¿Estamos a salvo? No, aún no están por aquí. Mira, tómate un momento y descansa. Yo, vea si hay algo que podamos usar. Claro, jefa. Si me dijo que revisara por si había algo que usar, puede ser que me haga falta algo. Algún ítem de encontrar. Tess, aquí arriba, por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. Estate cerca, Eli. Bien. No, 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 espera, espera. Vamos. Reúnanse, nos están llamando. Debemos volver al muro. Escuchar una nombre, cárguenla. Vamos, vamos. 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 Bien, se han ido. Mira. ¿Cuál era el plan? Marlene, digamos que te entregamos a las luciérnagas. Luego, ¿qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ya dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! Yo no te pedí esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto. No puedo creer. Y si es así, Joel, hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. ¿Y qué hay ahí afuera? Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. Ya entendí, el Capitolio no de Washington, sino de Boston. Ya sé, me hacía que muy, muy largo el trayecto. Digamos, a su Palacio Municipal de Boston. Ok. Dios Santo. Son muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Vieron? Obardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de infectados. Funcionó. Por tiempo. ¿Vieron lo...? Estos edificios lo vimos que estaba este recargado ahí sobre este desde... Uuuuh, es una distancia... Y qué cerca se ven aquí. ¿Qué diablos fue eso? ¿Tes? ¿Escuchas eso? Mierda. ¿Estamos a salvo? Por ahora. Vamos. Vamos. Cielos, es una larga caída. Allí está el edificio del Capitolio. Sí. Necesitamos eludir este desastre. ¿Esta es la zona céntrica? Lo era. Ahora es un páramo gigante. Se van a comunicar las... Sí, ella malo espera. Por aquí. Ahí se quedan. Ahí voy. ¿O está? Ahí voy. No me he encontrado con ningún coleccionable Tiene que tener coleccionable este tipo de juego No, tal vez no Esto es lo que servía la llave Cuchilla, cinta Ok Fabriqué dos dagas Eso significa esa llave que puedo fabricar ítems ¡Oh, ya! ¿Mierda, don soldado? Lo han destrozado Sí, a una luciérnaga El cuerpo está fresco ¿Eso es malo? Sí, puede ser No nos quedemos por aquí Entonces la otra puerta que abrí ¿A dónde conducí? A estas habitaciones Que no puedo llegar Porque está destruida su camino Bueno, entonces Todo esto para revisar un simple escritorio Vacío Aparte Ah, pues qué bien Súper bien Súper genial Súper bien Oh 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 No, no. Cosas, cosas para construir más cosas, genial. Otro más, mierda. Rodeados o sobrepasados, regresando al interior del edificio, esperando. Evacuación, extracción. 2033. Arriba la curricula 2438. Contacto negativo en la... ...la zona del landing zone. No, que será el LZ. En español. Cordyceps... ...sobrepasados. Parece que estos tipos murieron mientras esperaban refuerzos. Se me apaga, se me apaga, se me apaga. ¿Qué tanque? No hice nada y de todas formas... ...se recargó la linterna. No, como que voy a... ...continuar, entonces. Revisé bien aquí. Ya, sí es cierto. Me quedé con la idea de que no había revisado. Quédate. Ah, demonios chasqueadores. Dios. ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de la infección. ¿Qué? ¿Son...? ¿Ciegos? Más o menos. Ven por medio de sonidos. ¿Como murciélagos? Si oyes que emiten chasquidos, debes esconderte. Así te encuentran. Chasque... Pero se lo dicen chasqueadores. Si continuamos por acá, entonces ¿qué hay hacia el sexto piso? ¿Estará cerrado? Sí... Ah, pero hay ítems. Bueno, si es cierto que las tijeras son algo frágiles, digamos que... Que si pueden romperse la hoja... Pueden usarse más de una vez. No entiendo por qué sirven uso. Ufff... Un... Ufff... 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 Rata, atrápenlas. Quiero murciarse de rata como en... ¿Cómo se llaman las de Stallone y Willie Snipes? Parece que el edificio entero Está por derrumbarse Ahí justo Tiene años que bombardearon Y justo ahora Se viene a derrumbar Cuidado la cabeza Perfectamente bien Todo está perfectamente bien ¿Te pones nerviosa, Eli?